Te volcó ahora en el mar, fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería a comerte aunque me mate Y es que tú, conseguiste la madre ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Y ahora sí Quiero, bueno, monta ¿Verdad? ¡Verdad! Nada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montaje de paleta. 4, 1, 2, 3, 2, 3. bras. 3, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 2, 3, 5, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gira. Vamos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. ¡Vamos! ¡Turn! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Abro, cierro! ¡Momenta! ¡Momenta! ¡Vamos! 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 ¡Si, no, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ex inspired! ¡Vamos! 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 4, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si te pido que confieses en mí No es porque nunca me enamoré No me pides, no me pides, no me pides No se te van a poder dejar And all of you, baby, me cansé mal Interventas cada vez que te digo No voy a dejar Solo entender lo que tengo Porque me entiendes el que siento El corazón ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el margen para las chicas! ¡Viva! 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 ¡Viva el margen para las chicas! ¡Viva! 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 5, 7, 8, gobitas, 5, más pinto. 5, 6, 7, 8, esquina. 5, 7, 8, 1, más pinto. Cambio. 5, 2, 3, se 103. Chicos, muchas gracias Un aplauso para ustedes, por favor Super, super bien Recuerden que estamos aquí lunes y miércoles El viernes es